Por aquí subimos, para subir arriba. Salgamos del río, es más barato, aquí del río todo es más caro. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Ah mira que tan bonito! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Esta, a serio! ¡Hala, ya vea! ¿Qué? ¡Ah, pero ahí cruzamos! ¡Ah, México! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! No, pero yo tengo que pasar por la calle que... ¡Ah! ¡Mira que tan bonito! ¡Mira! 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 Vamos! ¡Mira! ¡Mira!